¡Ey, que pacha! Aquí en otro vídeo reacciones. Estábamos en TikTok haciendo live y era la seca. No son ni cinco. Era la seca. Digo, aquí no saca vídeo ni el tato. Ni el tato estaba sacando vídeo. Espérate que tengo unos pelos de loca y he dicho... Se han olvidado, se han olvidado. Ozuna, Wisin y J. Cortés están en los billboards y se han olvidado de dar al botón de sacar el vídeo y... Bueno, en fin, un movidón. Un movidón que no te lo crees ni tú. En fin, vamos a reaccionar. Emojis de corazones. Es de Wisin. Yo creía que era de Ozuna la canción. Tú sabes. Vamos a ver qué tal esto, ¿eh? El título, Emojis de corazones. Parece que va a ser Flow la funca. Cuidado. Cinco minutos dura y yo que lo tengo que parar cada... Ojo, ojo. Cuidado, ¿eh? Que quieren que esto sea el Fiel 2.0, ¿eh? Cuidado. Cuidado con el Fiel 2.0. Esto suena muy bien. Está sonando muy bien. Me están dando unos escalofríos. Esto puede ser un... Mira, otro escalofríos. Esto puede ser un fucking tema. Esto puede ser un fucking tema duro. Esto puede ser un fucking tema duro. Tú sabes. Esto puede ser un fucking tema duro. 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 Vale, va a romper ahora. Por eso lo voy a parar. Mira, no se ve nada porque está todo verde. Va a romper ahora. Estamos preparados. Estamos fucking preparados. Me voy a poner... Me voy a poner el modo preparado. Intrusiones y baby si yo te llamo. Es que te quiero ver si estamos solo, sabes. Ya que vamos a amanecer, nos vamos a comer. Nadie tiene... Está duro. Está duro. Está duro. Está duro. Está duro. Y baby si yo te llamo. Es que te quiero ver si estamos solo, sabes. Que vamos a amanecer, nos vamos a comer. Nadie tiene que saber. Se queda entre nos. Nos vamos a comer. Nadie tiene que saber. Qué manía con esconder las cosas. Pues dilo, dile. Me he comido a este. Me he comido a este. No pasa nada. Coño. Me lleva el pelo. Se me ha quedado, eh. De loca. Ah, que le estás engañando. Yo te veo sin ropa y ave maría. Hasta sin hambre y a ti te comería. Y yo solo con dos copas de sangría. Sin mi meta hablara me censuraría. Es que yo te veo sin ropa y ave maría. No sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué daría. Por cierto, después de esto hay que reaccionar a Tokio, de J. Cortés, que ha sacado el vídeo. Estamos activos. Que cabrón, el puto J. Cortés. Es un puto verso rollo fiel. De estos que lo parte y que te elevan la canción. Qué hijo de puta, J. Cortés. Qué bueno es el cabrón. Tú eres un problema como dice D.Y. Ovese, tú sé como si yo fuera spray. Maquillaje en la cartera. Tienes los ojos como Rosario Tijera. Mi blanquita como Cristina Aguilera. A veces yo la busco en el poche carrera. Pobre Ozuna. A ver qué hace para competir contra el verso J. Cortés. Pobre Ozuna. Nos besamos lentamente. Como un tatuaje permanente. Ya tú no sales de mi mente. Por eso es que, baby, si te llamo. Es que te quiero ver si estamos solos a... Mira, J. Cortés es un duro. Duro. En... 2021 se ha sacado el... Y lo ha puesto en la mesa para que todos lo veáis. Es impresionante. Ojito, eh. El papelón que tiene Ozuna encima. Ozuna ya lo puedes hacer bien, cabrón, eh. Que no llegue tarde. Da un favor en el camino. Te doy... Te doy bicho. No, no, no. Me está gustando, eh. Por ahora va bien, eh. Queda todavía a tiempo, pero va bien Ozuna, eh. Cuidado. Soy tú, Romeo, y te lo voy a poner, Julieta. Que le va a poner el bicho. El bicho. Venga, bebé. Si terminamos, repetimos otra vez. Venga, ahí. Primero uno comprando conciencia. Soy muy tímido, cabrón, en la diligencia. Hello. Hola. Cuando te llamo, respondes. Dime cuándo dime. Me ha gustado la parte de Ozuna, pero J. Cortés, por ahora, el más duro. Falta la parte de Wisin. Cuidado, eh, que Wisin. Cuidado. Cuidado. Que les manda a los dos. Cuidado. Dime dónde, si eres loca con besarme. No sé por qué tú lo escondes. Tu cuerpo me arrebata. Con esos ojos de gata. Eso que tienes me mata, tú me matas. Mami, cuando yo te llamo... Ahora empieza el verso. El otro era una especie de precoro ahí... Puente... Sabes, tú sabes. Me empieza Wisin. Anananino, nananino. Anananino, nananino. Tú sabes, con la voz que le pone. No, pienso en tu body. Yo siempre estoy pendiente a tus stories. Yo ya recuerdo aquella noche en el lobby. Ponte coquete y tírame los emojis. Me dice papi agresivo. Y como tú eres el objetivo, esta noche vamos a hacer todo lo prohibido. Has merecido la pena quedarme hasta las fucking 6 de la mañana para escuchar esto, cabrón. Los tres rompieron. Tú eres la más rica, definitiva. Solo quiero que prendas ese motor rotativo. Emojis de corazones. Sí, yo quiero contigo. Aunque tenga par de opciones. Mi culpa por haber juzgado la canción por el nombre. Tú, es que llamaré Mojis de corazones. No me esperaba una canción buena. No te voy a mentir. No me esperaba una canción buena. El título lo hace mucho. Bueno, pues es un fucking palo. Tú y yo haciéndolo, baby, tuve visiones. Ya prepare los clones. Sigue las instrucciones. Y baby, si yo te llamo. Es que te quiero ver si estamos. Ay, venga, 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 venga. Esa parte que ha pasado ahí. Y si yo te llamo. Es que te quiero ver si estamos. Está duro, está duro, está duro. ¿Y qué es lo bueno? Que el primer verso es el de J. Cortetto. Entonces ya te lo va a escuchar. Y ya va a entrar duro. Ya va a entrar, ya va a entrar a fuego. Y ahí dices tú. Ya, ya me estás gustando. Y ya te he escuchado el tema. Muy bien hecho. No vamos a comer. Nadie. Mi temazo, cabrón. ¿Por qué siempre los temazos salen a las 6 de la mañana? Que no puedo bailar, no puedo chillar, no puedo hacer nada. Porque está todo el mundo fucking durmiendo. Porque mañana hay que fucking trabajar. Tú, se me pasa al minuto. Claro, que tengo que parar por el fucking hombre de mierda. Un 9 le doy la canción, ¿eh? Y la primera escuchada. La segunda yo creo que me va a gustar incluso más. Y la segunda yo creo que me va a gustar. Y el coño corté. ¡Es duro, Wisin! O sea, es impresionante. Es impresionante, Wisin, lo que está haciendo este año. ¡Qué puta locura! Que palo, chaval Que palo Que palo Que palo, señores Me voy Que tengo que ir a grabar Tokio De Jay Cortés Comentario, le palo, aburrimo Suscríbete si le apetece Me siguen por esto Y no me voy a la siguiente reacción Les quiero besito Hasta luego Duro, duro, muy duro Muy duro, muy duro